Música Tu putito privado está arruinando mi apartamento mientras trato de armar un show y... Basta de pendejadas, te necesito aquí ahora ¡Me toqué la guerra! ¡Trae tu culo cuadrado aquí ahora! ¡Me carajo, valenci... Muñequeras? ¿Es el siglo XVII? ¡Quémalo como las brujas de la Inquisición! ¡Velvet! Veo que estás ocupada... Tontos de lo que pensé... ¿Escanas pruebas? ¡Es un puto exorcio! No, no, horrible, quiero morir... ¡Sí, ese sí! Al parecer tienes toda... Arriba en su torre, esperando a que un príncipe de pantalla plana lo venga a calmar... ¡Tú qué sé! Pero destrozó a mi mejor modelo... Y sabes, el show no puede esperar a que esa perrita desafortunada se recomponga... ¡Melissa! ¡Ven aquí! Todo bajo control aquí... ¡Claro que sí! ¡Haz que te den ahora fuera! ¡Ve a cuidar a tu bebito de mierda! Tenemos un problema... Y dime, ¿cómo piensas detenerlos exactamente? Alguien patético... Desesperado... Sin vínculos directos con nosotros... Le di trabajo a todos los perdedores de este lado del infierno... ¿Quién mierda queda? Sí, lo tengo bajo control, Vox... ¿Estás cuestionándome? En serio... ¿A mí? Eso pensé... Sí, lo sé... Son... La encontramos durante el día del exterminio... Si estos santurrones pueden ser asesinados... Las reglas del juego cambian... Significa que podríamos... ¡Gracias, Vi! Nos vemos pronto... Besitos... Vete nos unas, Velvet... Colegas... ¿Se unirán también? ¡No! Tienen cosas mejores que hacer... Que huir a una vieja... Te confundiste... No soy yo quien debe cambiar de actitud... Quizás no lo viste... Pero... Yo los representaré... ¿Sí? En cuanto al tema que estamos discutiendo... Vamos a hacerles la guerra... Los chicos y yo ideamos un plan estratégico de asalto... Te está muerto... Yo diría que es una prueba contundente... Te estás quedando ciego... Tal vez no fue a manos de un demonio en absoluto... Ser egoísta es mi virtud... Desde siempre he sido así... ¡Woo! La que manda entre los bis... No voy a darte respeto... Pues ¿Quién puede respetar? ¡Mmm! ¿Cuál es el problema? Bolas arrugadas... Demasiado senil para luchar... Esto... Mil perdones gente... Nunca había un tirano sin querer... Luchar... Tu fama no existe... Olviden ya... Podría ser... Sí, no hay que hablar... Todo es posible... Ya no... ¡Oh! Ya veo... El VGT es demasiado cagón para pelear... Así que rebate mi argumento... ¿Verdad por el poder? ¡Oh! Querida, pórtate bien... Tu popularidad perdieron su valor... Actuar sin pensar es un gran error... No esperes que te respetes... Si quiero puedo comerte... ¡Ups! Creo que te alteré... Cuando la cabeza te mostré... De la guerra... Con valor... ¿De qué sirven tus armas? Si no... Por mi falta de respeto... Observe... Esto... Es que ahorita mismo sospecho... Ya viste que el ángel ha muerto... ¡Está todo en tu contra! ¡No importa! ¡No importa! Bien... Buen viaje de regreso al asilo... ¡Pendejos! ¡Bésenme el culo! ¡Ja, ja, 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 ja! Dre... ¡Se me puso duro de la emoción! ¡Ja! ¡Esto es mejor que coger! ¡Oh! ¡Me cago, hijo de puta! ¡Marica! Eso es algo que me encantaría ver... ¿Me cago en Dios? En un giro inesperado de los hechos... Intervino para salvarle el culo a su hija... En el último momento... Si hoy nos animamos... Tal vez Natura al día... ¡A los bis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué?